No, seguimos con la misma mentalidad, queremos mejorar como equipo todas las noches. Yo creo que lo estamos haciendo, estamos en un buen ritmo ahora mismo. Y tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir mejorando, especialmente en defensa y podemos llegar muy lejos. Sí, pero desde el principio había muchos bases, pero el coach ha hecho un buen trabajo de ponernos en un buen momento. Hay que aceptar los roles y es todo para ayudar al equipo y después que estemos ganando pues nadie se puede quejar. No, es tremenda organización, tremendo equipo, nos cuidan bien a los jugadores, nos hacen la vida mucho más fácil. Después que uno trabaje duro y esté preparado, es un sitio bien profesional, pero nos cuidan muy bien. No, es tremenda persona, uno puede hablar con él de lo que sea, es como parte del equipo. No, es una conferencia bien fuerte, muchos equipos buenos, pero nos vemos muy bien, tenemos que seguir mejorando a ver qué pasa al final.